Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte amor ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Allí curarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres Cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi cuarto Y me dijiste amor ya no te amo Y me dijiste amor ya te he olvidado Y me alejaste de tu sentimiento Y hoy me alzaste este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no quedó nada A cambio de que mi alma ha sido tuya De tus excusas ya no queda nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas más la culpable Pues no es mi culpa que no tengas alma O tal vez a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer Te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos